¡Suscríbete al canal! 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 estamos un poco cansaditos por el exceso de trabajo y los desvelados pero muy contentos para hablar de la música pero muy contentos estamos con Fernando Berruco bueno, dice por favor de compensar con el corrido del gramo de oro de parte de Hermenegildo Méndez y para todos mis amigos y compadres vamos a compensar los corridos que nos cuiden en esa noche estamos en la hora de pídala escúchala estamos recibiendo a la carita de ese lado mi compadre Manuel por supuesto vamos a apuntar a ese pastoretito vamos a conocerle pues en esta noche ¿dónde están los hombres borrachos? bueno, para las chicas guapísimas las más bonitas de Loma Bonita a ver le mató a los Méndez la copa de Mauricio Méndez aquí desde el 14 de la Navidad ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba México! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Y con una peronía, buscan vueltas sin ver, quizás no me voy a conocer, que no me quiero más caros, que no me quiero más caros, que no me quiero más, que no me quiero más. ¡Gracias! 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 Ven, te marchas, bienvenida Te juro que lo vas a lograr Y muchas veces te dije que te amaba Y tú harás todo lo que no fuera en mi vida Es un consejo y conmigo que no te quiero Que no te quiero que te diga bien Mas si tu caso me será más bien Y tú te dijiste que te amaba Y tú te quiero Pero que eres tu mamá Porque amor no te quieres por tu piel Si antes de ti yo tenía un hombre Si mi vida no te quieres ser Pero que eres tu mamá Porque mi amor ya empezó a tenerse otra mujer Y soy sincero en acelerosamente Estoy agradecido por tu maje de placer Y acuérdate, hija Que haces No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no El diablo, el diablo, el amor, el amor, el sol de tu amor Robaba y mataba gente, porque así se vive el frío Su cabeza, y en la presión, quise el beso al niño Su cabeza, y en la presión, quise el beso al niño Su cabeza, y en la presión, quise el beso al niño Su cabeza, y en la presión, quise el beso al niño Su cabeza, y en la presión, quise el beso al niño Trino, quise el beso al niño Su cabeza, y en la presión, quise el beso al niño Mi mañana con el sol Me van a guiar la vida Y a por él, a por el hielo Y a por esta vez despido Pero es de un amor Para mí, si no se acorde El corrido de tu amor El corrido de tu amor Saludos y salud Hay que tomar porque el mundo se puede acabar Allá para las chicas guapas de Loma Bonita Ahí quieren la prieta consentida Vamos a ver si puede el viejo Dice de parte de una persona Con placer a sus hijos Leonardo Pérez Ella, Lucío Victorio Y sus nietos Lucero Pérez, Victorio Y Selena Pérez, Victorio Y Kevin Pérez, Victorio Con la canción de dos botellas Que me escalo de licor De lo que sea Ahora, pues, están en Nueva York Por parte de Francisco Vivianco Y Gloria Morán Les comprase Yo sé, yo sé, yo a Valentino También a Araceli Vivarco Y ayer para Luis Vivarco A él Vivarco Eduardo Vivarco Marcelo Vivarco Iré Vivarco Pablo Vivarco Y todos los que ellos se encuentran en Nueva York Les digo un saludo ¿Y cómo se encuentra Nueva York, Francisco? Para saludar a Juan Pablo Valle Y a alguien Valle Fernando Castelán Berta Hernández Cristo Castelán De parte de la familia Valle Flores Y canta por las mañanitas A la mañanita de Guadalupe Dice de parte de la familia Familia Valle Flores Vamos a ver este tema De tercer disco Especialmente para toda la raza bonita Que está bailando Este tema Para las chicas guapas Para el digno Para todas las mañanitas Lindas Y la nueva ¿Por qué no? Se llama La Prieta José Tigán De parte de la familia Valle De parte de la familia Valle Se llama Que está bailando Esa prieta consencia Que tú te recordarás En tiempo menos quisí Por última vez Cuando veras y todos los que vieran tan ingratas Se vuelve dijo adiós A él es la mujer Y otra vez seguir amando A él es la mujer Y otra vez seguimos pasos por última vez Un nuevo ver si conocemos que viene a una niña Un nuevo ver si conocemos que viene a una niña Un nuevo ver si conocemos que viene a una niña Un nuevo ver si conocemos que viene a una niña Un nuevo ver si conocemos que viene a una niña Un nuevo ver si conoce